y queridos amigos mañana se radica la reforma a la salud por fin sabremos de qué se trata la reforma a la salud porque hasta ahora todo lo que hay son esposos ideas la señora corcho dice esto o aquello pero la reforma a la salud no se conoce no se conoce doctor fernando nos anuncian que efectivamente mañana se radica el texto de reforma a la salud vamos a ver qué sale de ahí lo cierto es que la situación de las eps en colombia son es muy complicada por cuenta de esos anuncios que han llevado a la gente a una especie de zozobra sobre pensar si se van a quedar o no con su sistema de salud y muchos han tenido que acudir a hacerse exámenes hacerse cirugías en momentos en que hay incertidumbre y eso ha por supuesto puesto en dificultades a los prestadores de salud porque son los mismos médicos los mismos prestadores de salud sólo que con una avalancha de gente que está llegando porque tiene miedo que se queden sin eps eso es real está pasando y nos lo confirmó el mismo gremio que es asemi además doctor fernando mucha gente durante la pandemia no fue a realizarse tratamientos médicos ni cirugías hoy que no estamos en pandemia están yendo también hacerse esos tratamientos entonces están creando una tormenta perfecta por supuesto y esperemos que esto no termine por justificar la idea que tienen de nacionalizar todo el sistema de salud de colombia virgen santa y bendita el 15 de febrero todos los colombianos debemos salir unidos a marchar en contra de las petro reformas 15 de febrero los invitamos a todos todos a las calles porque no puede ser que lo que construimos en tantas décadas ahora lo vayan a destruir el 15 de febrero todos a las calles porque colombia merece construir sobre lo construido porque la democracia implica que uno respete lo que recibe de gobiernos anteriores que fueron elegidos y que merecen que los colombianos no pierdan lo que hemos avanzado 15 de febrero todos a las calles la movilización más berraca que haya visto este país a los esperamos a todos firmes y berracos así es el nuevo plan de desarrollo lo que muestra son las círculas del presidente petro de pasar de ser presidente a ser emperador 13 facultades extraordinarias que pretenden modificar todo sin pasar por el congreso entre otras cosas la modificación de la policía la reestructuración pasar de otros ministerios sin pasar por el congreso también quiere hacer todo de la política antidrogas que se refiere a qué va a pasar con la coca si la legaliza si la legaliza con la cannabis también sin pasar por el congreso que es más venenoso para el ser humano la cocaína o el carbón o el petróleo pareciera que le empieza a sobrar el congreso pero hay temas que preocupan acabar con las zonas de reserva forestal que las van a entregar en construcciones a los campesinos es que son zonas de reserva forestal que debemos proteger para que sus ecosistemas estratégicos de este país no se pierdan y qué les parece además la política contra las drogas la van a sacar por decreto sin tampoco discutirla con el congreso de la república y temas tan sensibles como la reforma a la salud crea el giro directo del estado a los hospitales sin que medir la auditoría y la revisión por parte de nadie de las cuentas que presentan los hospitales mejor dicho van a volver la salud como el el soar que se nos roba todo el tiempo pero lo que es maltrado ese es el punto fundamental de la reforma a la salud que no quiere traer al congreso y sacarlo y a plan de desarrollo este plan de desarrollo muestra que el presidente metro ya no quiere ser presidente que más bien quiere ser un emperado yo tengo que confesar que la verdad yo no creo mucho en las marchas como un instrumento para el cambio político yo creo que la batalla política se debe dar dentro de las instituciones en el congreso específicamente por eso pero creo que la marcha del 15 de febrero es extremadamente importante y ojalá le vaya muy bien porque el sistema de salud de colombia es una cosa que hay que cuidar evitar que estos señores que están en el poder lo destruyan el pacto histórico quiere destruir el sistema de salud en colombia porque porque quiere que las personas que tienen la capacidad de tener una salud un poco mejor que el resto de la sociedad pierdan esa posibilidad porque esto es una reforma basado en el resentimiento y en la envidia esto no es para relegar la salud a todo el mundo es para quitarle la posibilidad a algunas personas que tengan una salud un poco superior a otras personas dentro de la sociedad como quitar la posibilidad que las personas monten en primera clase en un avión esto es ideológico es una función de la política de la envidia pero creo que la el objetivo principal de la marcha sería lograr que el partido conservador el partido liberal y el partido de la u sientan ese clamor popular de que les llegue el mensaje de que si llegan a votar por esta barbaridad a cambio de puestos de burocracia de mermelada van a sentir ese dolor en las próximas elecciones otra vez el objetivo acá es lograr que estos partidos acomodados vendidos por un plato de lentejas entiendan que no pueden votar en el congreso por una política que va a destruir la salud de millones de personas ese tiene que ser el objetivo no han hecho una gran gestión claramente josé antonio campo tiene un país con unas variables contraria a lo que decían ahora con las variables macroeconómicas seriamente deterioradas el crecimiento en crecimiento pasamos de estar a la cabeza de américa latina en crecimiento económico durante los últimos dos años a este año según el fondo monetario internacional vamos a estar de penúltimos en américa latina sólo por delante de chile de resto todos los otros países nos van a ganar en crecimiento en inflación algo más o menos parecido de momento solamente tienen más inflación en américa latina venezuela y argentina que estamos hablando de ligas hiperinflacionarias en devaluación ni hablar ya sabemos lo que ha pasado con el dólar fruto precisamente de la incompetencia y de las ideas de las malas ideas de ministras como irene vélez y por supuesto del presidente completemos al oído lo que estábamos diciendo de la andrangueta la más poderosa mafia que haya en europa y probablemente en el mundo entero que se nutre de la cocaína colombiana alguna palabra sobre eso pues cuando vale semejante atrocidad cuánto recibe la andrangueta por cuenta de la cocaína colombiana pues hemos revisado lo que hay alrededor de esa que hoy se convierte en la principal fuente mafiosa que tiene italia y que distribuye droga en toda europa que droga que es proveniente por supuesto de américa del sur concretamente de países como colombia brasil y el ecuador no hay trazo de lo que sale por venezuela o si todo lo de venezuela está saliendo directamente hacia eeuu pero lo que han calculado por supuesto el fiscal grateri que es el hombre encargado de perseguir la mafia en italia es que se trata de una modica suma de unos 60 millones de dólares al año lo que producen estos mafiosos en el enorme negocio de la cocaína muy poco 60 millones 60 mil perdóneme 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 60 mil millones de dólares perdónenla 60 mil millones de dólares es que yo había incurrido también en la misma equivocación en el cuento de los 60 millones de dólares es que 60 mil millones de dólares es una cifra tan escandalosa que lo lleva a uno a la equivocación 60 mil millones de dólares al año quien recibe eso y eso se maneja que es la cocaína que llega de brasil brasil no produce cocaína de marco y cocaína colombiana cocaína colombiana que llega por un lado que llega por el otro claro que sale de esos puertos claro que sale de esos puertos doctor fernando recordemos que la mafia colombiana ha tomado como uno de los puntos de bastiones donde se ha ubicado ha sido precisamente el brasil lo que no significa que se produzca allí sino que se produzca en colombia y termina en el brasil para posteriormente salir por los puertos del brasil hacia europa 60 mil millones de dólares al año escucharon bien no es cierto bueno cuánto le corresponde corresponde a la mafia colombiana de esos 60 mil millones de dólares lo que ustedes quieran póngale un 20 un 30 por ciento 10 por ciento son cifras absolutamente escandalosas no hay empresa en colombia que se parezca y eso sólo con la cocaína que llega a europa el principal destino de la cocaína colombiana es el de los eeuu tenganlo presente para que manejen cifras y para que se den cuenta de la magnitud del asunto con el que estamos tratando la rangueta controló el 80 por ciento del comercio de las drogas en europa y por supuesto hoy se alza como la principal mafia en italia por encima de la cosa nostra de sicilia y por encima de la camorra de nápoles que son las más conocidas internacionalmente pero que no tienen los niveles que ha alcanzado ahora mismo esta organización que como ya lo dijimos factura anualmente cerca de 60 mil millones de dólares como le parece las venticas que tiene tan grande 60 mil millones de dólares al año de cocaína colombiana cocaína colombiana que salga por brasil que salga por ecuador que salga por cualquier puerto no importa pero es cocaína producida en colombia